¿Qué tal, hermanitos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su rincón preferido, el Rincón de Jesús. Me encuentro aquí compartiendo cantos hechos, no se creen, a la luz de la palabra, del calor Santo Espíritu. No, no, hoy es la reflexión, hoy es la reflexión dominical. La damos todos dormidos, hermanos. Espero que puedan ver este video, si no hoy, cuando menos el día de mañana. Bueno, pues estamos en el cuarto domingo del tiempo ordinario. Vamos a hacer nuestro canto que nos lleva a meditar la palabra de Dios. Pero antes, una oración, una oración que nos ayude a la alabanza de Dios, a la congruencia de nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy leemos el Salmo 119. Bienaventurados los que guardan los mandamientos. Bienaventurados los íntegros de camino, los que andan en la ley de Yahvé. Bienaventurados los que guardan sus atestimonios y con todo el corazón te buscan, pues no hacen iniquidad, sino que andan en tus caminos. Tú has mandado que se guarden diligentemente tus preceptos. Ojalá fuesen dirigidos mis caminos para observar tus estatutos. Entonces no sería yo vergonzado cuando observara todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprenda tus justos juicios. Tus estatutos guardaré. No me abandones nunca. Meditad en los preceptos y en los caminos de Yahvé. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué guardará su palabra? Con todo su corazón le ha buscado. No dejes que desvíe tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus palabras para no pecar contra ti. Bendito tú Yahvé, enséñame tus leyes. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que toda riqueza. en tus preceptos. Meditaré y consideraré tus caminos. Me deleitaré en tus leyes. No me olvidaré de tus palabras. Muy bien. Vamos a hacer el canto para meditar la palabra. Escucharte, Señor, es salimento al corazón. Proclamarte, mi Dios, Dios es inicio de salvación, meditar en tus hogares, Señor, es conocer tu reino de amor. Y saber que eres tú, saber que eres tú, mi Salvador, y saber que eres tú, saber que eres tú, mi Salvador. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos, Espíritu de amor, ven a nosotros, nos ponemos en mano de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a dar lectura al Evangelio que vamos a meditar el día de mañana. En este domingo, cuarto del tiempo ordinario, meditamos el Evangelio de San Marcos porque estamos en el ciclo B. Marcos capítulo 1, versículo del 21 al 28, dice así. ¿De quién eres? El Santo de Dios. Jesús le increpó, cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció y dando un grito muy fuerte, salió. Todos se preguntaron, estupefactos, ¿qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta los espíritus inmundo les manda y lo obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermosa la palabra del día de hoy, hermanos. Hermosa la palabra de Dios del día de hoy. Qué importante, verdad, que nosotros reconozcamos a Dios. No como lo reconocieron los demonios. Jesús quiere que nosotros lo hagamos. Porque que lo reconozca el mal, el maligno o el espíritu inmundo, pues nada tiene en realidad de repercusión. Pero que lo reconozca el hombre, que está en el camino de salvación para encontrarse con Dios, es un inicio de una verdadera libertad para nuestra vida. Es el inicio al encuentro de la salvación plena con Dios. Los demonios ya son seres condenados, ya no tendrán salvación. Ya ellos siguen al mal y siempre lo seguirán hasta la eternidad. Pero nosotros, nuestro espíritu, aún no es un espíritu condenado. Es un espíritu encarnado. Y ese espíritu encarnado que habita en este mundo, está a la espera justamente del encuentro con el resucitado. Por eso lo que decidamos aquí en este mundo, evidentemente tendrá una repercusión el día de mañana. Por eso Dios manda callar a estos espíritus inmundo. Cállate y sal de él, porque no le interesa que la alabe quien ya está condenado. Es más bien como una burla el que ellos le reconozcan. Es una burla. Y más bien nosotros, sería más bien una adoración, una alabanza y poner en posición donde debe de estar nuestro Señor. Evidentemente somos nosotros obra de sus manos. Quien es el autor de nuestra vida es Dios. Por eso él tiene autoridad y la autoridad la tiene por el poder que él ha tenido de sus manos al hacer todo cuanto existe y entre ellos nuestra vida. Por eso entonces le viene la autoridad. Pero también tiene autoridad porque todo lo que dice y lo que hace es congruente. Quiere decir, está unido. Es como tu papá o mamá, madre o padre de familia, tienes autoridad ante tus hijos cuando eres congruente con tus palabras y con tus acciones. Pero si solamente tus palabras están huecas y no tienen acciones que las respalden, entonces perdemos autoridad ante los hijos y los hijos no nos creen y los hijos nos preguntan y los hijos nos chantajean. Y sucede esta situación con los hijos de desobediencia. ¿Por qué? Porque perdemos autoridad. Nuestras palabras y nuestras acciones están desfasadas. Por lo que entonces no tenemos una figura auténtica delante de los demás. Si no vivimos una vida doble. Jesús no era así. Evidentemente tenía una gran autoridad. Todo cuanto decía se hacía. Y cuanto hacía se respaldaba por todo lo que decía. Qué bendita congruencia en Dios. Y esa congruencia tenemos que pedirla a todos nosotros. Esa autoridad para ganarlo con nuestros hijos necesita ser fortalecida por la misericordia y la gracia de Dios. Recordemos que nosotros somos obra de sus manos. Y somos obra de esas manos de Dios. Dios muestra en nosotros su obra y su poder. Porque evidentemente Dios quiere que nosotros hagamos presente el reino en este mundo. Y así contagiar de esa paz y esa justicia a los hermanos que viven aquí entre nosotros. Y también nos contagia con su poder. Porque es su misericordia la que nos purifica y nos limpia de todo mal. Así como entonces pudo increpar y expulsar al demonio. También le pedimos a Dios que increpe nuestros pecados. Que los ponga en su lugar lejos de nosotros con una atadura para que no nos afecten. Así libre de toda esclavitud podemos clamar verdad con toda libertad, con todo amor y con toda fuerza que Dios es nuestro Señor. Si tú proclamas con fuerza que Dios es tu Señor tendrás la autoridad para mandar sobre tu vida. Tendrás la autoridad para dirigir tu voluntad. Tendrás la autoridad también para entonces darle tu voluntad a Cristo. Y haciendo la voluntad del Señor tendremos esa autoridad para llegar a Dios. Estuvo contigo el Padre y el impreciado Santana. No se te olvide suscribirte a tu rincón preferido. El rincón de Jesús. Ánimo hermanos Dios los bendiga. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. A echarle ganas. Feliz domingo. Cuídense.